En domingada y con su golejita azul, rumbeando a unas californias ha pasado con tatú. En domingada y con su golejita azul, rumbeando a unas californias ha pasado con tatú. Y de camino se le aparió un yandú, que era un viejo conocido, costa del cuñapirú. Por la gallera se decidió el yandú, pues traía en las maletas un bonito giro azul. Por la gallera decidió el yandú, pues traía en las maletas un bonito giro azul. Pero una penca le atrajo a Don Tatú cuando relogió el apronte de un overo como luz. Pero una penca le atrajo a Don Tatú cuando relogió el apronte de un overo como luz. Las californias de cerro de Lombú traían bichos de muy lejos, subasta de paisandú. Las californias de cerro de Lombú traían bichos de muy lejos, subasta de paisandú. En domingada y con su golejita azul rumbeando a unas californias ha pasado con tatú. En domingada y con su golejita azul rumbeando a unas californias ha pasado con tatú. En domingada y con su golejita azul rumbeando a unas californias ha pasado con tatú. Así que por favor janece vorher un microfón explicado de un retrato invisible rendente.